Estuvimos leyendo estas noticias que están sucediendo justamente en Misiones de el mate en la escuela. ¿Cómo se está dando en estas instituciones? Bueno, es una iniciativa que implementó el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ya hace un tiempo que viene implementándolo en Misiones, ahora se extendieron también a Corrientes. Y a mí, bueno, yo nací en Misiones y el recuerdo que tengo era... O sea, era difícil que te dejaran tomar mate en el colegio. Me imagino, sí, sí. O sea, más que nada en el colegio secundario, ¿no? Solamente, viste, en ocasiones puntuales, festivales o cosas así. Entonces ver que en este momento el mate se está reconociendo y se lo está también llevando a la educación, me parece fabuloso, porque primero de todo tenemos que educar a los jóvenes en cómo se elabora la yerba mate, qué compuestos tienen, qué propiedades nos hacen al organismo, nos brindan al organismo, teniendo en cuenta que es nuestra infusión nacional. Entonces yo creo que es una muy buena iniciativa esta. Es algo que a los argentinos nos representa, pero hace mucho tiempo, ¿no? Por ahí en cada país que vas y ves a alguien con el mate decís, ese es argentino. Sí. Y en las escuelas, bueno, yo creo que opino lo mismo que vos, que en aquella época no te dejaban llevar el mate, no te dejaban armar un mate, y que ahora sea como parte del estudio. Sabemos que en muchas regiones de la Argentina se cultiva la yerba. Me parece muy importante, ¿no?, para que todos los alumnos sepan qué es lo que estamos consumiendo. Sí, sí, totalmente. Y aparte porque tiene que ver con nuestra cultura. Así como, no sé, en Colombia y Brasil se toma café y la gente sabe sobre esa infusión, nosotros como argentinos tenemos que estar educados. Como yo te decía, yo nací en Misiones, ahí se elabora el 80% de la producción de yerba mate y el otro 20% en el norte de Corrientes. Y somos el primer productor, consumidor y exportador de yerba mate, así que también llevamos esa bandera, como decís vos, del termo y el mate. Carla, con respecto a eso, te pregunto porque hay muchos mitos y quizás algunas cuestiones que se le atribuyen y lo demonizan también al mate, que está bueno, hay gente que dice, no, el mate te ayuda, te alarga la vida, otro te dice, no, no tomes mate a la tarde porque no vas a poder dormir. Y con respecto a todos esos mitos, vos ahora que no estás en la Argentina, según lo que tenemos entendido, te preguntan sobre la yerba, si está bueno, si hace bien, si hace mal. Sí, por supuesto, es el, o sea, la primera, viste, intención del consumidor es conocer la infusión, pero lo interesante es que saliendo de nuestra zona de consumo, que sería Sudamérica, o países productores como Brasil, Paraguay, Argentina e incluido Uruguay, por más que no produce, también es consumidor, saliendo de esta zona, la gente busca la yerba mate por los compuestos que generan propiedades en el organismo, principalmente la cafeína, que activa el sistema nervioso central, o sea, nos despierta, nos da energía, después también vitamina, minerales, aminoácidos, y otra cosa que es muy interesante, que acá también llama la atención y la gente quiere consumir mate, es el alto poder antioxidante que tiene la yerba, que es más alto que el té verde, entonces, bueno, saliendo por ahí de esa zona donde tomamos con bombilla, la gente lo usa mucho en bebidas energéticas, acá en Europa, o haciéndose una infusión en taza, entonces, desde ese lado hay una perspectiva muy linda para la infusión. Carla, ¿cómo va? Buen día, Carlin te saluda. Ahora, bueno, como dijo recién Vicky, bueno, hay ciertos lugares, ciertas regiones en la Argentina, y el mate, bueno, en Misiones, en Corrientes, Echagüe, muy fuerte. Ahora, en la época de invierno, casi los jóvenes de todo el país, con su termo, con su mate, en los colegios. Ahora, el tema del agua, ¿de dónde sacamos? Porque hay colegios, o por ahí, qué sé yo, autoridades de instituciones educativas que no permiten sacar el agua caliente. En este caso, por ejemplo, bueno, se puede llevar el termo, con un solo termo, dos termos, por ejemplo. Sí, por ahí, la movida que está haciendo el instituto, por lo que pude leer, también interiorizarme, es un, le llamamos como automate. El matecito que ya viene armado. Sí, yo no estoy muy a favor, en el sentido de que como profesional trato de que la gente haga todo el ritual. Claro. Pero es una alternativa para decir, bueno, primero, tengo mi mate individual, y cargo agua, tal vez caliente ahí, ya me lo llevo listo. Entonces, no hay tanto problema, ¿viste?, dónde voy a salir a buscar agua caliente. Pero sí sé de, por ahí, empresas que se están interesando en implementar lo que serían los tanques de agua caliente, o los termos grandes, que ya hay en las estaciones de servicio, bueno, empezar a implementar también en los colegios, o máquinas estendedoras de, por ejemplo, de mate cocido. Uy, qué rico. Sí, sí, o mate infusión. Yo creo que estamos en una apertura muy linda, ¿viste?, mental sobre el consumo del mate. Carla, ya, para ir cerrando, yo tengo que pedirte un favor, porque acá estamos diferentes personas que tomamos mate de diferentes formas, ¿no? Y están los que son súper cuidadosos, que te hacen la montañita, que lo podés mirar y no mucho al mate, que solamente se van ellos, y estamos los otros que tomamos porque nos gusta ir tomando algo, y muchos nos dicen, eso no es mate. Vamos a defender a la gente que toma el mate como quiere, porfa, ayúdame en esa. Obvio que sí. Sí, totalmente, y aparte, si quieren tomar mate dulce, por ejemplo, disuelvan el endulzante dentro del termo, o sea, no dejen de tomar mate dulce, pero simplemente traten de disolver el endulzante en el termo, y si le van a agregar yuyitos al mate, ahí sí, donde está la bombilla. Esta pregunta va a ser tapa en los diarios. ¿En qué época del año se toma más mate? ¿En verano, en invierno, en otoño o en primavera? Mirá, el argentino toman todo el año. Para mí no hay estación, Carla. Sí, yo me acuerdo cuando era chica, nos íbamos de vacaciones a Brasil, a las playas de Camboriú, principalmente, y vos te dabas cuenta al mediodía quiénes eran argentinos y quiénes eran paraguayos. El paraguayo estaba con el tereré, con ese termo grande, y nosotros los argentinos, pleno verano, transpirando calor con el mate caliente, entonces decíamos, bueno, esto ya no se puede erradicar de nuestra cultura, y a mí me pasa que por más que nací en Misiones, que estamos cerca de Paraguay, que se consume tereré, yo me acostumbré mucho más al mate caliente. Me encantó. Carla, fue un placer charlar con vos, gracias. A ustedes y les dejo mi Instagram, arroba someliedemate, ok, así, y cualquier cosita la atiendo online también, www.someliedemate.com, y a ustedes desearles buena vida, buenos mates a ustedes y a todos los televidentes. Salud de mate por acá. Gracias. Chau, chau.